Otros dibujos más de Santa, en este pequeño espacio, hagamos otra versión, otra forma, diferente de los Santas. Este es un poco más caricaturesco, ahora sí, vamos a ir a otro siguiente nivel, más caricatures. ¡Suscríbete al canal! 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 listo mis amigos listo así queda otro gran santa cruz que tal borde bien